buenas a todos en menos a uno aquí padrino estamos en el segundo episodio de su verbal cooperativo con el señor koala y bueno ya veis que tengo la armadura estamos todos full y hoy vamos a despedirnos de nuestra antigua casita si se puede llamar casa la verdad porque es una puta mierda y vamos a buscar una nueva casa para estacionarnos ahí ya y quedarnos definitivamente ay si uy espérate porque tengo que poner artime a la one a la two a la one two free vamos segundo episodio segundo episodio wey ya nos queda poco yo creo que el tercero ya matamos al dragón mira nuestra serie dura ya el doble que las debes os vale te comento una cosa te perdí si estaba es que yo no sé encima con la puta hierba tío pero por donde vas o sea yo es que no me moví me quedé quieto donde estábamos antes ah no eso es una oveja aquí otra vuelta ah mira ahí venga vi una oveja y te confundí venga dale para arriba vamos vamos a la tope vamos espera que había shhh para cultivar después hay falta de las otras yo si me caí mira podemos hacer una casa cueva no te pon la o que no te pon la idea ese agujero si bueno puede ser está curioso no puede ser vamos a mirar y luego arriba en la montaña hacemos como una especie de mirador con escaleras ya hay gente viviendo aquí los echamos vamos de koopa loool que te parece entonces mira y acaban de spawnear un creeper y un esqueleto en nuestra supuesta casa y van a por ti he estado rodeado no se si vas a ayudarte la verdad espera no no ya me están ayudando el zombie detrás tu ya tienen zombie dos zombies loool aquí hay otro mira quedé por el culo esta casa jajaja podría ayudarte si quieres pero pero me gusta más verte como te escondes Que maten, que maten, que maten ¿Cuantos corazones te quedan? Hijo de puta, me quedan 4 Ah bueno, va bien Si, pero gracias a ser el creeper Me quiero ir, me haces una puta escala Toma anda, no tengo Toma esta Nada, nada, nada Escala Podría ayudarte, dice Jajaja Hay que buscar una Una casa cueva, porque una casa cueva como La casa cueva es una mierda Vamos a buscar una esplanada para el niño Jol, por donde estoy subiendo Jol Ya? Ufff Espera que me como un pollo Y no una polla como tuve Vamos Que le den por el culo a la agujera Era una casa cueva curiosa La verdad Si, si, casi Pues casi es mi tuve Mira, ya hay nieve Ya te perdí ya, que te parece Joder Es que la ves, si vamos por los distintos lados O sea, o me sigues o te sigo Si voy andando, ahora te vas para quieto Venga, te sigo, vamos, dale tu para adelante Si, te sigo, dice Es que pensé que me estabas siguiendo tu a mi Ah, si claro, me dices, tira para adelante Venga, amigo eh, sigues detrás mía Si, tranquilo que cuando yo me pierda te lo sabras Joder Joder Te va a llamar por megafonia Señor padrino por favor Señor koala por favor acuda Su hijo esta aqui perdido Joder Mira hay una esplanada ahi en la orilla Sigue recto y la veras Una orilla Que que ya sonando eso Que te... Te mola o no te mola Que bonito A ti cualquier sitio te vale, verdad? Pfff, vamos a construir la casa tu O sea que mira tu No se wey, mejor que te venga Mira allí mejor hay slime Posiblemente Hay una cienaga allí Porque si, porque lo dices tu no? Coño las cienagas no donde salen los slimes No se Y en los chups de slime también Si, eso dicen Vale, pues vale, pues me parece bien Por mi nos quedamos aquí ¿Aquí entonces? Te parece allí bastante grande o? Aquí o la montaña No se, tu dirá ¿Sabes que si vas a querer hacer en plan fábricas y cosas de esas Vas a tener que... Vas a tener que aplanar como un hijo de puta, no? ¿Fabricas como que fábrica? Que tenemos el Megami? ¿Va venir Ansela a quien jugar con el Megami también o que? Va a venir tu puta madre Joder ¿Sabes? Que madre es Que... Que... No se, que... Nah, que nos quedamos aquí Y ya está Ya está, vamos a tener una casa cuca y se acabó Una casa... A mi morroñas no Yo viví en un palacio ¿A mi morroñas aquí? Mira, vas a vivir donde diga yo No voy a ser yo Así que... Eh... Si te pones tonto me hago una casa conmigo Nooo... Pero ahí... ¿Aquí hay suficiente espacio? Porque no sé, veo poco Nah, pero... La hago en varios niveles La puedo hacer En vez de aplanar, ¿sabes? No, pero digo para las granjas y cosas de esas Bueno, aquí hay más Tú quieres un castillo de la polla, ¿no? No, no, mira aquí está bien... No se puede alargar Vente aquí Empezamos a... Hacemos una... Estructura cojonorme ¿Eh? Hacemos una... Uy, perdón Una estructura cojonorme Mmm... Como... Como el... Como el... Como el castillo de Betu Si... Si... Si, la verdad que si Si, por qué no Pero... O sea... Vamos a hacer granjas de... ¡Uy, onda! Mira, calabazas ahí Vamos a hacer granjas de... De animales, de... Huertos y todas esas mierdas O sea, que necesitamos bastante espacio Si, la idea es no morirse de hambre, ¿eh? Eso... Eso dicen, ¿eh? Molaría Yo creo que es importante eso para el juego Bah, no crees No? Bah... Pues dame la comida Todo... Todo se ha cambiado a pacífico, ¿eh? Vamos... Pues bueno, pues nada Eh... Vale, pues vamos a buscar... Bueno, yo... Comida hay, ¿no? Si, comida hay para el rato, la verdad Vale, pues hay que buscar piedra Yo voy a dejar un cofre aquí Y los hornos aquí también Y dejamos la cama también, ya Cierto, y... Y... Dormimos ya que se va a hacer de noche, creo Yo al lado tuyo y yo ¡Eh! Juntito, que mono Yo al lado tuyo Esta noche mojo, eh, ojito Verá Mira, 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 mira ¿Preparados para mojar? No Espera, espera, espera ¡Eh, eh! Poseeme, papi ¡Dame todo! Jajaja 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 Mmm... A ver, voy a seguir poniendo yo aquí A ver, carbón aquí Carbón aquí Vamos a poner... No, no hay nada para cocinar Bueno, hierritos de antes Esto y esto me lo creo Voy a poner la... Tú... O sea, tú vas a hacer todo... O sea, yo puedo hacer... Granjas... En plan... Pfff... Granjas... Mierdillas O sea... O sea... O sea... A ver... A ver... Te comento... Yo lo del tema de construir... Mmm... La verdad que no No es algo que se me dé bien No es mi fuerte, la verdad Ni tu fuerte, ni tu débil, ni nada Ni nada, ni nada Ni nada, ni nada Y... Pero bueno, que puedo hacer algo O sea, puedo hacer por ejemplo Ya podemos hacer un corral Que tenemos bastantes cerdos por aquí cerca Puedo hacer algo, dice Igual puedes hacer algo durante la partida, ¿no? Un corral... Puedo hacer un corral mientras En plan chiquitito Para los cerdos que tenemos aquí... No te enteras... Si no se van a ir... Si no se van a ir... Eh... Sería interesante apuntar las coordenadas Porque me había ido... Oído que era el... A ver, dame un boli... Dame un boli, dice Ahí... Toma, toma un boli Vale, gracias A ver, apunto coordenadas, eh... Vale, vale Con el boli, eh... Qué pesado, tío No se caiga... 53... Menos 53... 190... Vale... Pues... No se si voy a tomar por culo... A buscarme una aldea o algo... ¿Qué te parece? La men... ¿Pero para qué? Ahora mismo, ¿para qué? Pues... Para tenerla ya fijada, tío... Yo qué sé... Bueno, bueno... No quieres ir a la aldea... Vivir a la aldea... Nada, no... Eh... Es que necesito zanahoria... Básicamente... Eh... PG... Que yo no te llevo la mía, eh... Necesito zanahoria... Bueno, voy a hacer... Una barquita... Aparte de que... Necesitamos material para construir, eh... O sea... Madera... Y piedra... Y todo eso... Yo me voy... Me voy... Con mi barca... A tomar por culo... Ah, vale... O sea... Que estás... Ahora mismo que estás... Esperando a que te haga la casa... Uy... Pepepepepepe... Ah, que ya no... La barca ya no se mueve como antes, eh... Ojito... No... Tienen... Tienen remos ahora, ¿no? No, y... Tienes que... O sea... Antes apuntabas... Ahora ya no... Ahora tienes que ir con la flechita... Uy... Bueno... Flechitas... Flechitas... No sé si lo arreglaron ahora... Pero era prácticamente indestructible... Si te tiras desde una altura súper grande... Con el... Con la barca... Ya... No... No mueres... Y ya no te revientan los menúfares... Ni cuando chocas contra las paredes... O sea... Si me reviento contra una pared... Ya no se rompe... Creo... Contra... Los menúfares no fijo... La pared... No lo sé... Pero... Me estoy chocando ahora contra... Las mierdas esas... Bueno... Eh... Estamos aquí en un... En un lago... O sea que muchos... Me parece que podemos ir dos en la barca ahora... ¿Si? ¿O dónde? Creo que si... Tengo visto a Peña que montaba un creep en la barca... Joder... Joder... Eh... Estamos en un lago... Tío... No... No hay salida... Para el exterior... No... No veo ningún... Ni una aldea ni nada... Que apnito... Joder... Que putada eh... Das cuatro pasos... Y no ves una aldea... Me rindo... Ya mañana otro día... Jajaja... Mañana me da... Un poco así... Joder... Pero no vuelvas... Te quedas ahí... Para no tener que hacer... El camino otra vez... Si no vas a volver a andar lo mismo... Y vas a volver a llegar al mismo sitio... A ver... Toto... A ver... A ver si por aquí hay algo... Mmm... Calavares... Como suenan los calavares ahora eh... Que tanto has fijado... No... Tampoco hay nada... Pues... Bueno... Que material te hace falta... A ver... Voy a buscar... Joder... Encima que estaba buscando una aldea... Tío... De verdad... Es que... Si... Es que esto es como cuando te mandan en casa... Cuando dices tú... Oye... ¿Dónde estaba la camiseta que me quería poner hoy? Está ahí... ¿Dónde ahí? Yo no la veo... Aquí joder... Delante de tu cara... El superpoder de las marcas... Que encuentran todo... Que mono... ¿Quieres arsilla para algo? No sé si hay mucha arsilla por aquí... Supongo que sí... ¿Quieres arsilla para algo? Yo cojo cosas por coger... Bueno... ¿La arsilla tintada? Si... Pero eso... Ah bueno... Mira... Hago una mina... Ya está... Vamos por culo... Pero si estoy yo una... Joder... El tío no avisa ni nada... ¿Qué le parece? ¿Qué les parece gente? No... Es que te fuiste con la barquita... Tengo que ir con mi barca... Porque estoy buscando un dale... Porque necesito zanahoria... Si necesitas reggaeton... Dale... Manamana... Manamana... Ya verás como te da una... Por cierto... Tenemos una... Una patata... Me parece... Tenemos una patata... Y va... Goñagoño... Y no subo... Joder... Pero no... Estoy al nivel 13... Espero no perderme... No... Ya estoy en el 11... ¡Wanda! Mira aquí hay una superesplanada... Más interesante... Rodeada de... No, él ya quiere cambiar de casa No, no, no Pero está más Bueno, la verdad no Aquí hay más bonita Porque está en el lago al lado Aquí está rodeado de montaña ¿Quiere ser más bonita la nuestra? ¡Hombre! ¡Ay, qué rica la montañita! Bueno, las calabazas estas Me las llevo ¿Sabes dónde estoy? No Vale Yo estoy a tomar por culo Muy bien Buscando aldeas, ¿no? Básicamente Básicamente, dice No, estoy mirando a ver si veo algo interesante Como una aldea Vale A ver, cojones Todavía le pongo unos chum a tope Lo he analizado para ver si veo algo a lo lejos Bueno, al menos encontré nieve No puede ser ¡Eh! Hay una cabaña de esas de la ciénaga Uh, sí Que siempre tiene un montón de cosas Sí La verdad es que sí No, pero a lo mejor en esta versión Hay algún cofre o algo Sí, la manceta Oye, la manceta va a decorar Está muy bonita ¿Qué quieres que te diga? Uh No tenía esa arcilla No 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 Pero se puede conseguir Wey No lo digo porque si tuviera esa arcilla Ya podías hacerte tú la manceta No te hayas que ir a la casa de la bruja Que no sé por qué le llaman casa de la bruja Si no hay bruja No, yo no dije casa bruja No, pero que se llama así Uff, qué coño se me está dando este tío Que chaval Pues nada Me rindo Otra vez Cada dos minutos cambia de objetivo el chaval, eh No, es que seguía buscando el pueblo Pero Y yo como un gilipollas aquí picando piedra Que ya voy Uff No, no, no Es que necesito la La zanahoria, tío Pero nada Ahora mismo la necesitas Como vas a hacer ahora mismo todos los cultivos, claro No, pero para darle de comer a los cerditos Que lo pego un viento Como le vas a dar de comer a los cerdos la zanahoria Sin haberla cultivado antes Quedarte sin ellas Que no Uff Que es para atraerlos Para atraerlos a donde Si no tenemos granja todavía Pero pues yo puedo hacer La que tengo maderita, güey Pero no dijiste que no ibas a construir A ver, te dije En provisional puedo hacer algo Tú haces el de Un agujero en el suelo Porque no pueden salir y ya está, ¿no? No había pensado en eso, eh Eso es mejor que la mía No Si Joder, esa fue buena, tío La típica Como se nota que no va a ser mis vídeos Cierto, cierto Yo tuve pollos ahí en un agujero ¿No te acuerdas de la isla? En la isla teníamos un agujero bien de pollo Perdón La serie que nunca llegó a salir Era bueno que soy piloto Si No, grabamos un par de ellos, eh Pero la audiencia Sí, la verdad es que tenía 5 o 6 Pero la audiencia no aceptó la serie No, no sé qué pasó Bueno, a mí que claro No la... No pillaban la profundidad de la serie Hombre, gobala ¿Tú por aquí? ¿Qué pasa? Estaba ahí picando Que... Pues voy a... Voy a hacer medio picos de hierro Para ir a buscar diamante ¿Qué te parece? La main, te vol Puedes... Eh... Puedes bajar ya ahí Que ya tengo picado Voy a hacerme 5 picos ¿Qué te parece? ¡Oh, no! Bueno, mira Me ha quedado uno más Ah, no Me gasto la madera Pues nada Digo yo, vale Ah, bien Tenemos cofres Cuidado a todos estos Aquí entonces Voy a picar un poquito madera Ya que el chaval Como estuvo buscando al día Yo tengo madera Toma Está ahí en el cofre, tío Que de verdad Qué coño eso me está dando hoy Da igual Necesito madera para... Entonces no te quejes, güey Ánimo Bueno, me voy a... Vamos a dormir Vamos a dormir primero Lo mejor de todo es... Tú haces el castillo Y yo te cojo los recursos, ¿vale? Sí Que ya voy, que ya voy Por padrino, cero Confío, por wallhap Venga, que te voy a dar mimitos esta noche, tonto Ese que te gusta Saca ese pico de ahí, ¿eh? A ver, cuánto cero lo sabe ¿Dónde estaba la mina, me dijiste? Ahí, al pasar el agua Ahí detrás No lo encuentro No, sí, ya está Y hasta qué piso es Hasta el 11 Interesante Si hay un caminuto hecho Y a partir de ahí, pues hasta el... Saca de Rnavo, ¿no? Vale, voy a... Sí Voy a ponerme aquí a picar como un perraco No, está bien Me os pide lo más importante, tío ¿El qué? Adivina ¿Qué necesitas uno en una mina? La madera ¿La madera? ¿Para qué? Antorcha Tírame la antorcha, porfa A ver si cae, voy a escapar aquí abajo No, cae Es una escalera, tío Resto Ah, qué bien se está el aire libre Con lo bien que se ve No, vamos a liar al final Escritoros de padrino, cambiaros de canal Porque, bueno Vais a dejar la vista Vais a tener que comprar gafas y tal Y conmigo, na Eso conmigo no Pues ya estoy subiendo, bobo Ah, que la verdad Que me da Me repugna A mí me da asco Como hablas, pero No sé Filete ¿Quieres que esta noche te desfilete? Ay, 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 ay Bañar antes de ir al cole, ¿no? Sí, bañado Viva al cole A ver Una de maderita Rica, rica Bueno, necesitamos mucha Antorcia Vale Con un stack me da Negativo Negativo Eh, la piedra Déjala Para hacerla Con tres stack me da Yo creo que sí La piedra Toma la piedrita Toma maderita Y me voy Bueno, eh Me voy hasta un buen rato Ya nos veremos Hasta que no se me gasten los picos No vuelvo Así que bueno Eh Si es que lo vas matando Por aquí ya Lo mío ahora va a ser Súper mega Hiper aburrido Estar picando aquí Como un Ah, ah, ah Un que fe Un que fe Ah Se cayó Ha Bueno Bueno, gente A ver Voy a ponerme un puto antorcia aquí No quiero que me vuelva a pasar Venga Lo voy a mandando por aquí, gente Espero que os haya gustado Es que es más tonto Es que es más tonto Madre mía Bueno, gente Hola Loll Follado, eh Folladito, tío Como no puedes darle a grabar, tío Madre mía O sea, hacemos una serie para grabar Y no graba ¿Qué te parece? Me puse ahora a grabar otra vez Para ver si Explique lo que hice Y ya está Joder, tío Como no había mucho que explicar Me fallo Bueno, al menos Está en mi canal Ya sabéis Bienvenido a mi canal Que el cobalo siempre se olvida de grabar Joder Bueno, gente Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribiros Y nos vemos En el tercer episodio Bye, bye